Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Y si ustedes creían que vivía en el corazón de Francia, era un impedimento para disfrutar del surf, pues les tengo otras noticias. Resulta que existe un club de surfistas que disfrutan de la adrenalina sobre su tabla en pleno río Sena. El Rift Club se reúne desde hace años a las afueras de París para dar rienda suelta a sus habilidades. La edad de verdad que no importa, solo importan las ganas de surfear. Eso sí, el agua no es tan cálida como en las playas del Océano Pacífico. Y hay gente de todas las categorías, de todos los años, de 4 a 77 años. Entonces, nosotros practicamos desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre. Es claro que en marzo y abril la agua no es muy caliente, está a 10 o 12 degrés. En el mes de diciembre, está más cerca de 7 o 6 degrés. Pero, bueno, podemos practicar, efectivamente. Es más para los expertos, obviamente, que practiquen. Para los débutantes, yo recomendaría de venir de junio a octubre, vamos a decir. Bueno, y cambiando de tema, en Indonesia encontraron una muy buena manera de ayudar al cuidado del medio ambiente. Le llaman Plastic Boss y resulta que para fomentar el reciclaje, se puso en marcha una campaña con la cual los usuarios, en lugar de pagar por su boleto de autobús, llevan 5 botellas de PET y las canjean por su ticket. Así como lo escuchan, viaje gratis a cambio de botellas de plástico. Y es que Indonesia es el segundo país a nivel mundial que más desechos plásticos arroja al mar. Los resultados han sido sorprendentes. Ahora, gracias a este programa, se recolectan 7 toneladas y medias de PET cada mes. El material recolectado es vendido y el dinero lo usan para subsidiar el transporte y alcanza también para financiar espacios verdes para la ciudad. Bueno, y dicen que para el amor no hay edad. Y aunque esa frase normalmente es para las parejas, en esta ocasión también aplica para esta mujer quien a sus 98 años no puede dejar su amor por los caballos y la equitación. Se llama François y desde hace 62 años acude cada semana a disfrutar de una tarde a caballo. Sin importar su edad, goza de excelente salud y es toda una celebridad entre quienes la conocen. Su principal motor es el amor a estos animales. Es como de encontrar un amigo. No me dice que voy a montar el vendredi mañana, pero me dice que voy a ir a la república. Esa es toda la diferencia. La relación que tenemos con un caballo es como con un amigo. La república no comprende mi lenguaje, yo comprendo su lenguaje. Es una comunicación que se establece con las personas que nos amamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira por el estado de Durango. Desde ahí ofreció su conferencia matutina, en donde informó que en esa entidad la población que más lo necesita ya cuenta con los programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y los apoyos para los adultos mayores. Se le está dando preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Es muy satisfactorio poder decir que los 39 municipios de Durango, que los conozco todos, que los he visitado más de una vez, están siendo atendidos ya en los 39 municipios, eso se puede demostrar. Los adultos mayores de Durango están recibiendo sus apoyos, la mayoría, estamos como en un 90 por ciento de todos los adultos mayores de Durango y ya no están recibiendo como antes 1.160 pesos, sino 2.550 pesos. Y esto es importante, es una ayuda. Además, conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Mundo y representantes de los pueblos en México le entregaron propuestas y conclusiones de un foro nacional con el propósito de crear una reforma constitucional que proteja a las comunidades de todo el país. Todos sabemos que la riqueza de este país está justamente en las culturas, las lenguas y toda la riqueza cultural que representa a nuestros pueblos y nuestras comunidades. De modo que se considera de especial importancia el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva de este patrimonio cultural, incluido de una manera muy importante ahora que está haciendo su gira, señor presidente, sobre el tema de la salud, el reconocimiento de la medicina tradicional, que es algo que nos han heredado nuestros antepasados. Y un tema que también se ha reflexionado es el reconocimiento del pueblo afromexicano como parte de la composición pluricultural de nuestra nación. El mandatario anunció que la empresa federal de telecomunicaciones e internet para todos, que está por consolidarse, llegará a 96% de los pueblos del país. Va a ser una empresa sin fines de lucro, hablo del recibo, pero lo que se va a cobrar es solamente el gasto de operación, no va a haber utilidad, claro que sí, una gran utilidad social, pero no una renta económica. Bueno, ya se solicitó al Instituto de Telecomunicaciones, que es autónomo, el permiso, la concesión para que esta empresa pueda iniciar sus trabajos y se conecte el país. Aquí en la Ciudad de México se lleva a cabo la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2019. Esto por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué les parece si vamos a ver los detalles? Este es el lema de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019. Durante tres días se muestra el potencial creativo de los pueblos originarios a través de su lengua, su cultura y sus tradiciones. Una de las premisas de este encuentro es el respeto a la diversidad de pensamiento y el lenguaje en todas sus expresiones. A partir de la diversidad, tenemos una manera genuina y poderosa de dialogar con el mundo. Por eso, nadie queda atrás, como lo decía Federic, como habla la Agenda 2030 y nuestro programa de cultura parte desde el mismo principio. Nadie se va a quedar atrás en los derechos culturales, nadie se va a quedar atrás en la posibilidad de acceder desde quien es, desde su manera de entender el mundo, en crear y transformar a través del arte su realidad. Son más de 167 actividades que se expanden en todos los espacios del Centro Nacional de las Artes, la Cineteca Nacional, el Complejo Cultural Los Pinos y el MUNAL, para darle eco a todas las voces del país. Es una invitación al encuentro en el que todos debemos de ganar. Queremos que el público que nos visite se encarne de un ideal humanista, para que alcancemos una nueva ética que nos guíe hacia un bien común. Algunos de los invitados nacionales son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora, ya que son los estados que cuentan con mayor número de lenguas en peligro de extinción. Se contará con la presencia de alrededor de 30 de las 68 lenguas reconocidas dentro del Catálogo de Lenguas Nacionales, en tanto que el país invitado a este encuentro es Canadá con la región de Quebec. Los visitantes disfrutarán de conferencias, talleres interactivos, proyección de películas, actividades de poesía, música, danza y teatro, y podrán adentrarse en el maravilloso mundo de las lenguas vivas. Las generaciones actuales tienen un total desapego a nuestras raíces. No hay esa identidad de arraigo a nuestra cultura. Y el hacer este tipo de eventos, pues, sobre todo en vacaciones, los jóvenes, niños, de hecho de cualquier edad se acercan a estos eventos y se dan cuenta de la importancia, de la gran importancia que tiene. Las actividades comienzan a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en los lugares sede. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. En Hong Kong las protestas de las últimas semanas tomaron un toque muy colorido. Bajo el lema menos violencia y más color, cientos de personas decidieron protestar con un espectáculo conformado con láser de colores. El motivo, exigir la liberación de un joven detenido hace unos días en posesión de punteros láser que usaba para afectar las cámaras de seguridad y evitar ser identificado. Durante las revueltas antigubernamentales contra la polémica ley de extradición a China, así fueron las protestas. La convocatoria se llamó Observar las Estrellas y se realizó afuera del Museo del Espacio. Los láser de colores fueron apuntados a la cúpula, creando esta mágica combinación. Y en otros temas, el Tribunal Supremo de Brasil emitió un fallo para proteger al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se encuentra preso por corrupción. Y es que un juez había ordenado que Lula fuera trasladado a la prisión de Trembembe, donde hay delincuentes de alta peligrosidad, principalmente procesados por asesinato. Sin embargo, por seguridad, el máximo tribunal ordenó que el exmandatario permanezca en la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra desde su detención en abril del 2018. Él recibió las noticias de la Suprema Corte y ha dicho más de una vez durante las entrevistas que creen la Suprema Corte y ha recibido con calma la decisión de suspender su traslado a Sao Paulo. Y esta es una buena noticia para nuestro país, porque resulta que ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el gobierno británico está interesado en que México sea uno de sus principales socios comerciales en la etapa post-Brexit. El canciller británico Dominic Raab se reunió en la Ciudad de México con su homólogo, Marcelo Ebrard, y con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para firmar acuerdos de cooperación entre los que destaca un convenio que representa una inversión británica de 300 millones de dólares para varios programas mexicanos. Mi país, el Reino Unido, está por dejar la Unión Europea precisamente porque queremos ampliar nuestros horizontes y fortalecer nuestra amistad con países de todo el mundo. Creo que este es el momento para que nuestras dos naciones se hagan mucho más juntas. Y en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo, durante su gira por la zona norte de la entidad, entregó a más de 4 mil mujeres las tarjetas del salario rosa e indicó que en los últimos dos años disminuyó la pobreza en esa región en un 5% de acuerdo a cifras a nivel nacional. También señaló que gracias a los apoyos que se brindan a mujeres y jóvenes, más de 90 mil adolescentes han podido superar el restago educativo y con eso tener mejores oportunidades laborales y de vida. Del Mazo Maza reiteró su compromiso con las mujeres, ya que son quienes hacen que la familia salga adelante por su responsabilidad con los hijos, por lo que el salario rosa está dirigido exclusivamente a ellas. Y para más información, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales, estamos como WIPI TV en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí encontrarás muchísima información, tanto nacional como internacional, así que no dejes de visitarnos y darnos un like. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!